Agradecemos a quienes nos acompañan su presencia y les damos la más cordial bienvenida de manera y en especial agradezco la presencia de nuestros oradores invitados, el maestro Alonso Ducando y Razábal, secretario de Educación Pública. Bienvenido señor secretario. Gracias por aceptar esta invitación. Para hablar sobre las prioridades del sector educativo en México también contamos con la presencia del maestro Luis Montserrada, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, que nos platicará sobre el entorno económico actual. Gracias y bienvenido maestro Luis Montserrada. A continuación le pido por favor, si puede pasar al frente, a dar su visión sobre el entorno económico, en lo que el maestro público toma los alimentos. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a Gerardo y voy a hacer una breve presentación de las perspectivas de la economía, la situación de la economía, viendo la economía mexicana y la americana y terminaré con una reflexión sobre fomento industrial. Bien, primero la economía mexicana. En las barras azules lo que tenemos es lo que esperamos que pueda ser el crecimiento del PIB trimestral. Nuestra estimación es que puede ser, la economía puede crecer entre 4,5 y 5%, los crecimientos de enero y febrero todavía no apuntan hacia allá, pero los crecimientos de marzo como veremos parece que sí pueden perfectamente apuntar hacia un crecimiento de un 4,5, 4,7% en el año. Bueno, creemos que marzo va a ser un crecimiento muy alto y por eso podríamos tener un 3,8%, el 5,7% tiene que ver mucho con la base tan baja que teníamos el año pasado, es casi un fenómeno estadístico simplemente, y el 4,4% y el 4,4% de los siguientes trimestres son, yo diría, podrían ser hasta conservadores, podrían ser más altos. Sin embargo, el 4,5% creemos que es la tasa mínima a la que podríamos crecer. El indicador global de la actividad económica, que es una variable aproximada del PIB mensual, porque como ustedes saben el PIB solo lo tenemos trimestralmente, y lo que se llama el indicador global de la actividad económica lo podemos conocer mensualmente. Aquí solo tenemos enero y febrero todavía, pero como pueden ver, en la línea azul es la variación anual, año con año, y la que se llama desestacionalizada son los cambios mensuales. Entonces el cambio mensual en febrero ya es positivo claramente frente al de diciembre y de enero. Estas son las actividades secundarias, la industria, la actividad industrial, que la tenemos hasta marzo ya, y como pueden ver, la línea roja presenta en esta escala del lado izquierdo un crecimiento de más de 7%, de alrededor de 7%, lo que es muy positivo, y es la razón por la que podemos pensar que podemos crecer a un 3.8% en el primer trimestre. Las variaciones mensuales, estas son mes con mes, lo que cambió marzo con respecto a febrero y febrero con respecto a enero, como ven, son claramente positivas prácticamente desde mediados del año pasado, y la tendencia de la producción industrial es claramente muy positiva. La producción manufacturera, que es uno de los componentes de la producción industrial, el total es la línea azul, pero como ven, maquinaria y equipo tienen un crecimiento muy alto, prendas de vestir también tienen una tasa positiva, y lo que explica, además de la manufacturera, el incremento en la actividad industrial, es ciertamente la electricidad, la minería, pero hay que tener presente que la construcción y estas variaciones anuales sigue cayendo, es decir, todavía hay tasas negativas en la construcción, y esta se mantiene desde finales del 2008, es decir, tenemos más de un año, o un año y medio prácticamente, con tasas continuamente negativas en el sector de construcción, y no hay una recuperación. Marzo debe tener una tasa ligeramente mejor en la construcción, y abril probablemente sea positiva, de acuerdo con los indicadores más recientes que hemos visto. ¿Qué pasa con la inversión fija bruta en el país? El total que se vino cayendo desde finales del 2008, la inversión total, ha seguido teniendo tasas negativas, se sigue cayendo, no se acaba, yo diría, está prácticamente estable a febrero, pero claramente la inversión en maquinaria y equipo va teniendo tasas negativas menores, aunque negativas son menores. Y la construcción, como decíamos, prácticamente está estática. ¿Qué ha pasado con el número de trabajadores afiliados al seguro social? En lo que va del año hasta abril, se ha incrementado el número de trabajadores afiliados en 402 mil trabajadores. Se ha mencionado una cifra de 380 mil, pero esta no incluye a los trabajadores temporales del campo. La cifra real es de 402 mil. En mayo va a haber un incremento importante de trabajadores en el seguro social, de alrededor de unos 150 mil trabajadores, y esto tiene que ver, está vinculado fundamentalmente al censo. Entonces, ciertamente no son trabajos permanentes, pero son trabajos que van a incrementar el empleo probablemente durante tres meses, luego se reducirán, pero la mejoría del empleo se va a dar y esto sin duda debería reflejarse de alguna forma en el consumo. La tasa de desempleo se va a seguir reduciendo, como se va reduciendo claramente, y la muy buena noticia que tuvimos ahora fueron los precios al consumidor. La más reciente de los indicadores que tuvimos es que la general bajó a 427 año a año, esto es abril a abril, después estábamos en prácticamente 5, y el 427 tuvo que ver fundamentalmente con la reducción importante de precios en los productos primarios, lo que el Banco de México llama el pico de gallo, el jitomate, la cebolla, el chile, ¿no? Aquí están los componentes de los precios al consumidor, y esto es muy interesante, porque en la subyacente solo se incrementó en punto 11, la general tuvo una reducción de punto 32, es decir, y la no subyacente tuvo una reducción de menos 1.46, y como ven, fundamentalmente por frutas y verduras, y carne y huevo también. Los administrados también tuvieron una reducción importante de 2.37. Esto podría modificar las expectativas de inflación para el año, ¿qué ha pasado con el consumo? Esto es solo una muestra de las tiendas incorporadas a ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio, y esta es la cifra de tasa de crecimiento anual nominal, sin quitarle la inflación. Aquí vemos tanto tiendas iguales como tiendas totales. Les recuerdo, las tiendas iguales son la comparación con...